La economía se ahoga debido al incremento de contagios por COVID-19 y el cierre de negocios, alertaron empresarios. A nivel nacional, durante diciembre del 2020 se registraron pérdidas por más de 266.600 millones de pesos, solamente en los sectores de comercio, servicios y turismo. En la Ciudad de México, micro, pequeños y medianos empresarios piden al gobierno local reabrir la economía.